¿Cómo es? ¿Quieres que haces? Este chivote que es. ¿Ah? Si. ¿Dónde estamos? Se acaban de ir bien. ¿Tienes batería o nada? Niño, no se le baja nada. ¿Y esto se ve otro domingo o qué? Ya está mi tía. ¿Se ve? Si, no. ¿Estás todos los barrancos? Chivote que.